Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a Star Plus. Aquí estamos con nuestro debate F de cada domingo. En una fecha que acaba de terminar, por lo menos el último partido del día. Y en ese partido Boca encuentra la derrota frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. En este fútbol argentino que nos marea, que nos desconcierta. Y esto está estrictamente vinculado a las dificultades que atraviesan los equipos grandes para... Iba a decir, vanar buenos resultados. Para ganar un partido, para ganar un partido. Boca acaba de perder con un equipo que es infinitamente inferior desde todos los aspectos. Menos del estadio. Debe ser el estadio más lindo de la Argentina, por hoy el de Santiago del Estero. Pero la verdad que, independientemente de esta nota de color, entre paréntesis, Boca lo supera en todos los ítems. Jerarquía individual, capacidad económica, lugar de entrenamiento. Pero el fondo tiene esto que es maravilloso. Y donde la billetera no mata al galán, como siempre les digo. Y debe ser en uno de los pocos lugares donde billetera no mata al galán. Aunque me parece que en un torneo de regularidad, en un torneo como este de tantas fechas, la billetera es lo que te permite tener un plantel frondoso, jugadores con más jerarquía, echar mano a alguna dificultad y tener variantes importantes en el banco de los suplentes. Incluso Boca, River, algunos más, Racing, por momentos han el lujo de dejar sentados en el banco y no darles ni minutos de juego a futbolistas por los que pagaron muchos millones. Pero es un torneo atípico, errático, por lo menos en el comienzo, donde Boca, fíjense que gana frente a Arsenal y pierde con su entrada de Santiago del Estero. Y pierde bien. Pudo haber empatado, pudo haber empatado. Pudo haberlo ganado en el primer tiempo. Es verdad. Ahora, nunca lo pasó por encima. La tenencia de la pelota es una mentira tan grande, ¿no? Cuando te muestran esos cartelones enormes. Tenencia, 80-20, 75-26. Ayer fue 75-26 imposible. 74-26, el de ayer, el de River, ¿no? ¿Y qué significa 74-26 si tengo una impericia total para marcar goles? Significa que estuve más cerca, que estuve más la pelota. Ahora, después tienen que aparecer las ideas, los gestores, los tipos lúcidos, los que te meten el pase entre líneas, los que detectan por dónde hay que jugar. Hoy en Boca, el único lúcido fue Benedetto. La verdad que después la lucidez se iba acotando y se iban nublando los jugadores conforme avanzaban, ¿no? Cuando se acercaban al área rival, la dificultad iba increciendo. Llamativamente. El único que me parece que siempre hacía lo que había que hacer era Benedetto. Rebotando, aguantando, yendo hacia afuera, buscando hacia los costados y yendo al área a buscar después un ocasional oventual centro. Después a Boca le costó muchísimo. Y pensaba mientras veía el partido, lo voy a chatar con mis compañeros, ¿incorporó bien esta dirigencia desde que llegó? Para mí, pésimo. Todos los que juegan bien en Boca son de gestión anterior. Son de la gestión Angelici. Rossi, que lo salva siempre. Villa, que lo salva siempre. Benedetto, lo trajo Angelici. Izquierdos, lo trajo Angelici. Digo, ¿cuáles son los grandes éxitos de esta gestión en cuanto a la incorporación de jugadores? Van a decir los pibes. Los pibes eran de la gestión anterior también. Ahora les dan rodaje, es verdad, les dan rodaje. Más que antes, sí es cierto. Pero la verdad que cuando uno empieza a revisar Orsini cuántas oportunidades más va a tener en Boca para demostrar su valía. Yo también creo igual que ustedes, que es un buen jugador y que por eso Boca lo fue a comprar. Ahora, después te ponen la camiseta de Boca y tenés que empezar a demostrar con esa camiseta que estás a la altura, que estás hecho a la medida, que te fueron a buscar y que hicieron bien en irte a buscar. Y eso no está pasando. Ni hablar de briazgo que ni siquiera entra. Y así la mayoría de sus incorporaciones. Ramírez es una sombra del que jugó en San Lorenzo Almagro. La verdad que esta dirigencia apuntó muy mal cada vez que incorporó. Rojo que hace una bien y dos mal. Es sistemático lo de Rojo. Una bien y dos mal. Hoy lo complicó su arquero en más de una ocasión. Quiere hacer cosas que no está apto para hacer. O sea, patea los tiros libres. Es el dueño del equipo. Me pregunto cuántos goles de tiros libres tiene Rojo. Boca con dificultades. Y ahora mirá, bueno, es el campeón. Porque el mono siempre está bueno, pero los resultados... Está bien, es verdad. Es verdad. Y acá es donde yo siempre digo que incurre en la contradicción de irme al resultado. Porque de lo contrario debería decir Boca. Boca está todo bien. Perdí un partido, ¿qué problema hay? Y lo que sigo manifestando de Boca es pura y exclusivamente que no detecto cuál es la idea. La verdad no la entiendo. No entiendo cuál es la idea. No sé a qué quiere jugar Bataglia. Ahora, Bataglia jugando a lo que yo no entiendo que quiere jugar, la verdad que ha logrado muchos resultados. Es un tipo exitoso en este ambiente, en el ambiente del fútbol. Bataglia jugó tres torneos o ganó dos. ¿Es exitoso? Claro que lo es. A mí me preguntan a qué quiere jugar Boca y yo no estoy apto para responderlo. Tal vez sea producto de mi impericia, de mi incapacidad. Manifiesta, no tengo idea de qué quiere jugar Bataglia, no lo entiendo. Ya lleva como 50, 60 partidos. Nunca entendía qué quiere jugar y sigo sin entenderlo. Y sigo sin entenderlo. Tal vez después me ayude. Navarro Montoya, Domínguez, Mancuso, Trigini, Avellaneda. En River aparecen las dificultades. Gallardo se enoja, ¿no? Gallardo es muy rápido para enojarse. Es irascible. Está siempre al límite de desencajarse en las conferencias de prensa. Cuando le hacen preguntas que a él no le gustan. Gallardo me parece que en este punto debiera ser más reflexivo, más empático. Y habilitar y entender las preguntas. Porque en realidad casi no ha tenido momentos de debilidad. Y cuando aparece alguna flaqueza, ahí está la pregunta punzante preguntándole ¿Te encontraron la vuelta, muñeco? No, no, pero qué decir. ¿Cómo me lo encontraron la vuelta si le pateamos 20 veces el arco? Bueno, me parece que Gallardo se enoja porque River no lo está respaldando. Y cuando el equipo no juega como a él le gusta, se enoja. Está irascible en la conferencia. Me parece que desde que llega, quiere que el que va moderando diga Última pregunta. Porque ayer durante toda la conferencia la vi completa. Estaba como... Ah, hasta se la agarró con Brito. Hasta se la agarró con el presidente cuando dijo Bueno, no estamos siendo lo suficientemente agresivos para incorporar. Pará, maestro, te trajeron 25.000 jugadores. Ahora me pregunto. A mí, Gallardo me parece lejos el mejor técnico argentino. Y su equipo me parece lejos el mejor. Ahora me pregunto si apuntó bien. Porque todos los que llegaron, Marcelo, llegaron porque los pediste vos, ¿eh? Pochettino, Barco, Paradela, Paravecino. Todos, todos, todos. Todos, Brian Romero. Todos los que llevaron, los que llevó River, fueron porque vos los pediste. Entonces, me parece que de repente, que te la pongan al pecho y vos la tiras larga para allá y digas, no somos agresivos para incorporar. Me pregunto, ¿cómo te fue con los que sí incorporaste vos? Herrera, Elías Gómez. Todos tuyos. Son Marcelo, Mamana, González Pires. Son todos tuyos. Porque sabemos que en River nos llega uno si vos no decís, ok. Si vos no bajás el martillo, no va. Entonces, llega un momento donde tal vez una autocrítica no está mal, ¿eh? Autocrítica que tampoco escucho en Gago. Porque a Gago, algunos, algunos libres pensadores del violín, del fútbol, ¿no? Le querían hacer tres, cuatro años de contrato. Decían, contrato eterno, cheque en blanco. Paren un poco, paren un poco. ¿Vieron cómo hace él? Paren un poco, bueno. Viste que le hace así, le hace así. Bueno, a veces sale y a veces no. Y lo charlábamos en la previa. Yo no sé si es fracaso o no. Lo que sí quiero decir es que Racing, que es millonario al lado de su rival uruguayo de la Copa Sudamericana y que es millonario al lado de agropecuario y que teóricamente era un valet, no puede cobrar estos equipos. Y además quedó eliminado con Boca. Entonces, son tres fracasos rotundos, uno atrás del otro. Y el fracaso no tiene que ser una palabra que suene mal. Fracaso es no lograr el objetivo. Ese es el significado de la palabra fracaso. No, ¿cómo vas a decir fracaso? ¿Cómo? Pero, por favor, qué locura. Racing tenía tres objetivos. Ganar el campeonato, Boca lo sacó por penales. Ganar la Sudamericana, no pudo. Se fue con River de Uruguay. Ganar la Copa Argentina, no pudo. Lo sacó agropecuario. Tres fracasos. Otra vez, fracaso, definición. No lograr el objetivo. Ergo, sendos fracasos. Este es el panorama hoy del fútbol argentino. Donde los grandes tienen plata, pero no tiene juego. Donde los grandes tienen lo mejor, pero hasta aquí no han encontrado su mejor fisionomía. Gracias por estar ahí. Estamos en la antesala de un partido definitorio para la Conmebol, para los sudamericanos, para Perú. A tal punto, yo por lo menos estoy metidísimo con ese partido que se va a jugar a las 3 de la tarde hora Argentina, una de la tarde hora de Perú. A tal punto que el gobierno peruano decretó que mañana es feriado en Perú. Todos a la tele, todos a ver el partido, nadie a los colegios. Perú se juega todo, a matar o morir. Y también estaremos estableciendo contacto con Perú para que la gente nos cuente cómo se viven las horas previas. Todo esto de aquí hasta las 12 de la noche de la Argentina. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Debate F. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!